Siempre divulgando, hablando, hablando, ensuciando mi nombre Porque sabías, sabías que te iba a llamar Ahora vas corriendo, asistiendo, asistiendo a los paris en LA Porque sabes bien, muy bien que me vas a encontrar Hoy me visita el karma y me arrepiento De no cuidarte cuando eres mía Y por más que te quiera, se acabó el tiempo Sé que esta noche no eres para mí You just wanna taste it to my heart Tal vez odias verme con alguien mejor You just wanna taste it And so you're losing